La incertidumbre del término prosperidad Como todo modelo, bien sea comercial, económico o físico, tiene sus impactos positivos y negativos. Por ejemplo, el término de prosperidad para los pequeños agricultores es bastante incierto. Podría decirse que muy crítico porque ante grandes ofertantes de productos agrícolas que cuentan con tecnología de punta y que abarcan todo el mercado demandante, incluso con un sobrepaso en el límite de frontera de producción, sobreexplotando los recursos naturales, hace que este escenario de libre comercio para este tipo de actores sea perverso desde el punto de vista económico, tecnológico, ambiental y social. Ahora en el escenario ambiental, este modelo presionará el uso de los recursos naturales hasta el límite de explotación, que indirectamente cambiará el uso del suelo y aumentará el conflicto por el mismo. Así, se puede afirmar que el término de prosperidad no es tan claro ni cierto, ya que muchos de los pequeños agricultores tienen que usar los instrumentos económicos, préstamos, hipotecas, pago a destajo o por producción por hectárea, que hacen que sus tierras se degraden rápidamente y la producción se vea afectada, pues su capacidad de endeudamiento será rebasada por los costos de producción, operación e inversión tecnológica. Un dato interesante es que un 75% de estos agricultores de pequeña escala viven en áreas rurales sobreviviendo con un dólar al día. Este es el caso de Haití, que por una tonelada de carbón, tipo madera, pagan 30 euros. La supervivencia depende de la deforestación y quema de este recurso forestal. El tema agrícola en esta nación es casi nulo debido a las presiones del mercado energético. En 1998, Priddy generó un escenario que muestra las economías locales como un punto para el fomento del empleo sostenible debido al uso eficiente de recursos naturales mediante modelos de ecoeficiencia, contrario a lo que se da en el modelo de agricultura basada en la revolución verde, que presiona a los agricultores a degradar rápidamente los recursos naturales. Esta manera de conceptualizar las economías locales se basa en un mega concepto de desarrollo endógeno, donde la comunidad es el pilar para este modelo, que da un autoabastecimiento partiendo del conocimiento local o tradicional, bien sea en medicinas, métodos de cultivo ancestral, etc., fortaleciendo una agricultura ecológicamente más sólida, movilizando y usando recursos internos combinados con una tecnología de alta eficiencia y eficacia.